Lento, lento, pa'arriba, pa'abajo. ¡Señor! Lento, lento, pa'arriba, pa'abajo. Lento, lento. Hachomami, eso, movimiento pa'arriba, pa'abajo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vaya, señor! ¿Cómo estás, señor? Pensé que ibas a hacer pipí. ¡No! ¡Señor! Oye, acábatelo. Ya tú sabes, Holmes. No, no, no. Espérame, espérame, espérame. Tienes que darle el acento. Ya tú sabes. Ya tú sabes, Holmes. ¿Así, señor? ¿Holmes? Holmes, o sea, bato, mens. Señor, para empezar, señor, ¿por qué viene vestido de chabelo, señor? ¡Oh, que la canción! ¡Vengo vestido de reggaetonero, señor! ¡Vengo vestido de reggaetonero! ¿Qué? ¿Parece... señor Vázquez? ¿Qué es eso, señor? Soy reggaetonero. Señor, estoy muy contento, señor. ¿Por qué estás contento? Porque va a venir G.E.S. ¡G.E.S.! ¡G.E.S., señor! ¿Saben quién es G.E.S.? Pues el que no es. No, no, no. El de... Este es G.E.S. Y el que no es, ¿qué? No, señor. G.E.S. Es el reggaetonero más chido que hay en Monterrey, señor. Sí, estaba yo, Gerardo Santos, creo que decía. ¡G.E.S.! ¿Quién se anima? El reggaetonero Gerardo Ortiz va a estar aquí, corazón. ¡G.E.S.! ¡G.E.S.! ¿Es en serio? Señor, sí sabía qué significa mi tatuaje, el de las escaleras, señor. Es el ascenso totalmente. El ascenso que vas hacia el éxito, que vas subiendo peldaño a peldaño para llegar a la cima y llegar al triunfo completamente y tu realización como hombre. Ese, señor, usted se sabe, señor. Exactamente lo que dijo es lo que iba a decir, señor. Oye, me hablaste por teléfono, ¿para qué? Señor. ¿Qué patrulla te detuvo ahora? No, esto fue en la mañana, señor. No, para desearle buenos días, que desayune. ¿Tú siempre que me hablas o tu papá se metió en bro que se está llevando el carro o le pegaron a la camioneta de tu mamá o tu mamá que está veoda y sacarla de una cantina? ¡No, señor!